La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en su lucha contra los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, ejecutaron la operación Dignidad, mediante la cual ubicaron y capturaron a cinco personas responsables de atentar contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores, en el municipio de Jardín, suroeste antioqueño. Las cinco capturas se producen en el resguardo indígena de cristianía que queda en el municipio de Jardín. Allí hay una coordinación con las autoridades indígenas, eso es muy importante para nosotros porque ellos contribuyeron con las autoridades de policía judicial para materializar las capturas. Uno de los casos es el de un hombre de 55 años de edad, quien abusaba de su hijastra de 13 años de edad, accediéndola carnalmente, aprovechando el grado de vulnerabilidad de la menor, a raíz de su discapacidad física y psicológica. La menor quedó embarazada y fue esta situación la que puso al descubierto el abuso del cual era víctima. El capturado deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado. Las dos menores de edad en este momento están por cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su proceso de restablecimiento de derechos. De igual manera, fue capturado en la vereda Casiana, en el resguardo indígena Carmata Rúa Cristianía, un hombre de 46 años, conocido como El Costeño, quien cometía actos sexuales abusivos en contra de una niña de 11 años de edad. El hombre era el padre sustituto de la menor y los hechos ocurrían dentro de la misma comunidad indígena.